La Asociación Vecinal Antonio Morales del Barrio de la Capellanía ha organizado contando con el apoyo de la Consejalía de Festejos del Ayuntamiento de Ingenio, la Parroquia de Nuestra Señora del Buen Suceso y un gran número de colectivos, un variado programa de actividades que se desarrollarán hasta el día 13 de mayo para celebrar las fiestas de Nuestra Señora de Fátima 2024. El mismo combina actos religiosos con actividades lúdicas y recreativas, garantizando opciones para todas las edades. En cuanto a los actos religiosos, los mismos se iniciaron el pasado lunes, día 6, con el rezo del Santo Rosario, el cual va a continuar realizándose diariamente hasta el 13 en el local social. El día principal será el lunes 13 de mayo, Día de la Patrona, en el que se va a celebrar a las 7 de la tarde la Santa Misa en honor a Nuestra Señora de Fátima. Posteriormente, la imagen de la Virgen será llevada en procesión por las calles del barrio. Tras la celebración religiosa, se podrá disfrutar de un brindis popular con la música de la parranda T6 y una exhibición de fuegos artificiales de bajo impacto ambiental. La agenda de actividades recreativas comienza este viernes, 10 de mayo, con una noche retro de los 70, 80 y 90, amenizada por el DJ Paco Sánchez. Por otro lado, el sábado día 11 habrá ludoparque infantil y una fiesta de la espuma por la mañana. Esa noche, la diversión continuará con una gran verbena a cargo del dúo Dulce Cacao y Paco Guedes. El domingo, una gran fiesta infantil ofrecerá juegos hinchables y actividades de pintacaras durante toda la mañana. Esa jornada, además, traerá consigo a la celebración de la tercera feria solidaria Tureque, un libro, por un kilo de comida. Habrá stands de diferentes ONGs y colectivos abiertos frente al local social, ofreciendo una oportunidad para que la ciudadanía conozca más sobre el trabajo que realizan y participe en las actividades que propondrán ese día. Las fiestas de Nuestra Señora de Fátima prometen ser un punto de encuentro para fortalecer lazos y ofrecer momentos de diversión. Se anima a vecinos, vecinas y visitantes a participar y disfrutar de los actos programados.